Ya me voy de aquí, que esto da miedo. Ay, mira, se me había olvidado. Ahí tienen las toallas, miren esas toallas. Las toallas del Hotel Escambray, Fomento Santi Espíritu. Cubano denuncia las pésimas condiciones de un hotel estatal en Santi Espíritu. Mire usted, un hotel, dime si tú has visto un hotel en el mundo en esta condición. Bien, aquí, esto es una habitación, una habitación que renté para quedarme con menores, con mis niñas, pasando los días acá. Vean la habitación esta, mira, un hotel. No es un hotel para turistas, es un hotel, miren eso. Es un hotel con moneda nacional. Y supuestamente es una de las habitaciones más caras. Una de las más caras, mira esto. Mira eso. Mira ese tomacorriente. Mira eso, mira tomacorriente. Miren eso. Mira el tomacorriente ese. Ese es un hotel de aquí, Cuba. Fomento Santi Espíritu. Miren eso. Miren las cortinas. Manchadas. Manchadas las cortinas. Mira esa cama. Toda hundida. Hundida. Mira esa otra cama. Bien, ahí está ese clima. Con el cable partido. No funciona. El que funciona. Mira esas cortinas. El clima que funciona es este. ¿Qué creen? Este es el clima que funciona. Gran clima del hotel. Escambray. Fomento Santi Espíritu. Miras. Mira el cable del clima. Ahí va. El cable del clima. Para que vean. Para que vean. Bien. Ahora por acá vamos a tener. Este es el interruptor. Para encender y apagar la luz. Por aquí está la puerta del baño. Miren la puerta del baño. Miren qué cosa más bella. Miren qué cosa más bella. Ahora vamos a ver el baño. Miren eso. Miren eso. Miren ese baño. Como está. De el hotel. Escambray. Miren esa baña. Ahí va. Nos retiene el agua. A ver. Mira. Mira la taza del tanque con la tapa. Miren esto. No retiene agua. No se puede descargar el baño. Y aquí está la cortina de la bañadera. Miren qué cosa más linda. Mira esto. ¿No? Mira eso. Ahí está la bañadera. Ahí va. Ahí va. Mira. 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 Ya me voy de aquí que esto da miedo. Ay, mira. Se me había olvidado. Ahí tiene las toallas. Miren esas toallas. Las toallas del Hotel Escambray. Fomento. Santi Espíritu. Asco de esto. Asco de esto. Señores. Qué hotel tan maravilloso. Y tú me vas a decir que eso es el bloqueo. Donald Trump. Hands off. Son hands off. Donald Trump. Esto es culpa de Biden. Esto es culpa de Donald Trump. Esto es culpa de los odiadores. Esto es culpa de Otahora. Esto es culpa de todos aquellos que dicen que la dictadura no funciona. Por eso es que la dictadura no funciona. Porque hay quien dice que la dictadura no funciona. El polqui no es malo porque es malo. Es porque la gente dice que es malo. Bien. La dictadura no es dictadura porque es una dictadura. Si no, porque hay gente que denuncia que es una dictadura. Por eso es que es una dictadura. No porque sea una dictadura. Coño. Ah, porque tú vas a decir que este hotel está mal. Lo que pasa es, como ya lo dijo el canandante jefe en su momento, que hay ciertos señoritos por ahí que quieren ir a un hotel y poner las nalgas en una taza limpia y quieren dormir en una cama sin chinche. Esos no son verdaderos revolucionarios. Eso le falta ánimo de sacrificio. Óigame, ese compañero debió afrontar esas dificultades y dar lo mejor de sí. O sea, dar su sangre a los mosquitos, a las garrapatas, a todo lo que está allí. Y de verdad un sentimiento revolucionario. Ah, no, pero la gente quiere hoteles capitalistas, hoteles limpios, hoteles donde la bañadera descargue. Óigame, ese no es el espíritu de la revolución, compañero. No, yo lo que no sé es aquí, aquí. Ay, Dios mío, con los ricos que está Punta Cana, con los ricos que está Cancún, con los ricos que está Tulum, la Ribera Maya, aquí en Estados Unidos, 52 países que visitar en los propios Estados Unidos, con los ricos que están la Florida, Ginny Spring, Key West. Vives en Miami, que es donde la gente ahorra en el mundo entero para venir un día a Orlando, a Miami, qué sé yo. No, ellos quieren ir a Bolondrón adentro. Ah, ahí sí. Ah, bueno, Pipo, entonces ya que te muerda la lombriz, que te teme el perro, que te cague la grulla, que ya, ¿qué te voy a explicar? Ya te lo he dicho por todo, por activa y por pasiva. Bueno, en mi caso, por activa y por activa. Te lo he dicho ya y no me entiende, pero bueno. Sin embargo, la gente cree que es que el cubano no sabe y el cubano está súper, súper, súper informado. Míralo aquí, míralo. Y manifestaciones, porque allá afuera hay problemas con los salarios. Allá afuera. En el caso sale la selección. Yo no sé cómo tú no has visto eso. Y guerra y matando gente. Allá afuera. Por eso es que yo tengo a Lorbe, que viene con la noticia internacional del Uruguay. Allá afuera hay problemas con los salarios, que ya lo leyó en el Lorbe. Hay gente que en Cuba, los cuatro gatos que todavía en el Lorbe, que creen como que el Lorbe es diferente al gran y al trabajador. No, el Lorbe es el mismo gran y el mismo trabajadores, pero el gran y el trabajador es para explicarte Cuba. El Orbe es para explicarte el mundo desde la misma visión comunista. Mataron gente en los Estados Unidos. Si tú te pones a ver el Orbe, manipula más que el gran y que el otro. Esto, todos los periódicos esos al interno de Cuba te hablan de los sobrecumplimientos, sembraron más papas. Y tú nunca vas a ver nada de eso. Ahora, cuando los comunistas te hablan de adentro de Cuba y te dicen sobrecumplimos la carne puerco y tú no ves una libre carne puerco, tú más o menos puedes. Pero cuando te manipulan sobre el mundo entero, cómo tú vas a ir a comprobar si es verdad que en Paraguay tampoco hay carne, ni hay corriente, ni hay luz. Entonces la gente que lee el Orbe cree que está leyendo la realidad y que eso es. No, 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 es el mismo Granma versión internacional recoger todo lo malo del mundo y entonces el Granma te pone todo lo que ellos creen que es una maravilla en Cuba. Y tú dices, coño, el mundo está jodido. Allá afuera hay problema con todo. No, aquí es que tenemos todo solucionado. Desgraciadamente, y esto me da una lástima al carajo. Esta es la abuela y el abuelo de muchísimos de nosotros. Y está difícil la pelea porque esa gente no tiene un smartphone y no y no se informa bien y no ve nada y no tal. Pero bueno, es parte del pueblo cubano que se ha quedado en el chip. Se ha quedado como Ruperto, anclado en la historia de la vida. Pero bueno, tampoco es que todo es malo. Mira la ambulancia última generación que tienen, por ejemplo, en Nuevita. Mira. Esta es la ambulancia de Nuevita. Ahí una persona que venga con un ataque al corazón puede disponer de todos los aparatos. Todo, todo, todo lo que lo que necesita. Un ataque que no se sabe de qué es lo que hay mismo. Te hacen un amaray, un taco, una cosa. Tienen un mini laboratorio que están los resultados al momento. Te examinan la sangre, los niveles de esto, de aquello. Ya te ponen ahí pa, 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 pa. Vaya que la mayoría de la gente no llega ni al hospital porque ya la propia ambulancia tiene tantos sistemas incorporados que ya se cura ahí mismo. Ya ahí mismo ya va el paramédico. Ah, te receta un par de cositas y listo. Porque bueno, así son las cosas de última generación que eso. Ah, y entonces tú dices, coño, no pudieron comprar una ambulancia, ¿verdad? No, porque había que comprar, acuérdate, 60 patrullas, ¿te acuerdas? Las patrullas nuevas que llegaron a Ciego de Ávila, rastras llenas de patrullas nuevas de paquetes. Sí, porque ahora tú seguramente vas a proponer la estupidez de comprar tres patrullas menos y comprar una buena ambulancia. Sí, papi, pero es que la ambulancia cuando ponen Díaz Canel sin casa no tiene sentido ir a la ambulancia. Lo que mandan es patrulla. Cuando tú dictas libertad en la calle, ¿qué te va a mandar la ambulancia? Es que la gente no entiende la lógica del comunismo. ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál es la gravedad? ¿Y quién puede esperar? No, que te están muriendo. La gente porque se está muriendo cree que es prioridad. Son locos. Señores, por favor, razonen patrullas, antimotines, tonfas, avispas negras. Eso es lo que lo que clama a gritos del pueblo revolucionario. Ambulancia, comida, huevo, carne, leche, pescado. Eso puede esperar, señores. 64 años de sacrificio, puede estar 64 años más. ¿Cuál es el problema con eso? No te gusta la ambulancia, no está bonita la ambulancia. Porque es la inconformidad completa, completa. Todo el tiempo. Mira, por ejemplo, esta gente que sí tienen optimismo, que sí tienen la energía para salir adelante. Dirección Municipal de Salud se entrega un premio a sí mismo. Vaya, para que no estemos en eso. Oye, Juan Carlos, me has puesto abajo la barba ahí, que me da aquí un olor raro, para no decir peste. Ahí, vaya, ahí mejor. Sácame del sobaco ahí de ese señor. A ver, mira, vamos a leer todos juntos al unísono. Mira, Dirección Municipal de Salud de Vertiente otorga el presente reconocimiento a... A ver, Dirección Municipal de Salud. Vaya. Es más, mañana yo me voy a imprimir un cuadro que diga... Elisa Récord le entrega el presente reconocimiento a Eliezer Ávila por ser el mejor influencer de todos los influencers en el mundo de los influencers. Y claro, cuando la gente averigua quién es Elisa Récord, casualmente hay un vínculo en mi compañía. Bueno, del diablo son las cosas. ¿Eh? ¿Por qué uno mismo no puede reconocerse? A ver, si tú te auto percibes como la mejor administración municipal de salud, ¿quiénes son otras personas para hacerte ver lo contrario? No hay guantes para trabajar, no hay jeringuilla, no hay ni bicicleta para que vayan los médicos, se están cayendo los policlínicos, está todo. Está bien. Pero ¿y tu auto percepción? Ellos se perciben como la mejor Dirección Municipal de Salud. Y ya se dan el premio ellos mismos, no esperan por nadie. Ah, el pueblo opina que una mierda la salud es invertiente. Bueno, no es el pueblo el que te está premiando, son ellos mismos. ¿Tú te das cuenta? Lo importante en la vida es lo que tú creas de ti. Olvídate que la gente te diga, oye, qué mal están las pizzas que tú estás haciendo. Si tú te auto percibes como que tú eres el mejor pizzero de eso, las pizzas tuyas están buenas. Mira a Dirección Municipal de Salud. Ellos, ellos mismos se premian. Se premian. Fíjate que es el primer eso en que el director hizo así, con una mano, y se pasó el cuadro para la otra. Ya se premió, ya el mío, y lo levantó así, todo el mundo. No, nos vamos a autoestimular con un viaje por el centro. ¿Qué era lo que se usaba antes de eso? Un estímulo, te van a dar un estímulo, te van a dar un viaje por el centro. Esta gente se dieron un viaje por el centro ellos mismos. Vaya, la jorobaron ellos mismos. Ra, por el centro. Vaya, a que tú no habías visto esto. Pero bueno, la gente siempre me dice, Eliezer, averigua, averigüen qué andan nuestros comunistas preferidos. Y bueno, pues nosotros averiguamos y preguntamos si ya el quinquete de Yusuan llegó a La Habana, si no ha llegado. Acuérdate que Yusuan salió con el quinquete de Guantanamo, pero el quinquete se nos perdió. Por Holguín, entre Holguín y las Tunis, no le perdimos la pista al quinquete y le perdimos la pista hasta Yusuan. Porque ahí mismo lo quitaron del programa martiano, ese nacional que él dirigía, con unos logros, con unos resultados. Para que tú veas por qué Cuba no avanza. La gente que tiene logro y resultado las quitan de los puestos así como si nada de un día para mañana. Óyeme, quitaron a Yusuan de dirigir el programa nacional martiano. ¿Qué va a pasar con el programa nacional martiano? Las toneladas que exportaban, los ingresos que tenían, los buenos salarios de los trabajadores. Óyeme, la calidad de vida que había en esa compañía. Ahora, sin el fundador, sin Yusuan, el programa nacional martiano no va a producir nada. ¿Eh? Que no producía nada antes tampoco. Bueno, pero en fin, el muchacho era animado. Lo mismo, qué sé yo, cogía un quinquete, se hacía una foto delante de una piedra. Tú veías un avance, tú veías un progreso. Bueno, pues mira, localizamos a Yusuan. Localizamos a Yusuan. Y se encuentra aquí de visita, mira, en una escuela. Esta imagen es muy interesante. Está Yusuan mirando con una carita. A ver, a ver, esto viene presentado, vaya, por todos mis sponsors juntos. Mira qué maravilloso. Yo le llamé a esta foto. Quédate con quien te mire así. Vamos primeramente a ver, hazme su ring, porque mira el palito del profesor y todo. Vamos a ver la carita del profesor. A ver, racata, racata, racata. Y bueno, miramos entonces la carita de Yusuan. ¿Cómo tú dirías que es esa carita de complicidad? De, no sé, nos vemos a las cuatro de la tarde. Te espero a las cuatro de la tarde y no para fajarnos precisamente. Yo creo que debe hacerse un peladito Yusuan. Este tiene la pasita un poquito ya revuelta. Pero bueno, ahí está él mirando. Yo te miro, yo te miren, yo me miro. Y ahí, bueno, surgió la química. A ver, pero vamos, vamos a detallar. Alejame un poquito la foto. Porque hay un detalle que yo quiero. Son las curvas de la vida. Las curvas de la vida. Enfatízame ahí en la nalga Yusuan. Y a mí que nadie me diga que no me meta con el físico de los comunistas. Porque yo a los comunistas me meto con todo. Con todo absolutamente. No vamos a eso que a la camisa le queda bien, etc. Pero yo ese modelo de nalga no lo he visto en mi puta vida. Yo había visto personas con nalga o sin nalga. Pero con ese tipo de nalga no lo había visto en mi vida. Me parece que faltaba Yusuan en la protesta contra Taola. Encaja en el perfil. Óyeme. ¿Qué es esto? ¿Cómo él se sienta con esas puyas, con esas cosas? No entendí. Son nalgas, se guardan y salen. Ahí las tenía como, es como el tren de aterrizaje. Las saca y las guarda, no entendí. ¿De qué se aguanta ese pantalón? Dios mío, tendrá, no sé. Por dentro de la camisa unos tirantes que le sujetan el pantalón o algo. Pero está raro. Bueno, está raro todo. El profesor y el Yusuan. Y ahí está, bueno. ¿De qué se imaginan ustedes que estaban hablando ahí? ¿De qué se imaginan ustedes que estaba hablando aquí? Yusuan con el profesor. Bueno, el que saque el mejor tema, el que saque el mejor tema, pues bueno, yo le doy dos entradas, porque las vamos a repartir de dos en dos. Tenemos, son cinco premiados para que vaya con su esposa, con su esposo. A las entradas, a la feria mega de negocios. A ver, vamos a ver los temas. ¿De qué estaba hablando, productor? Le toca a usted seleccionar lo más realista. El mejor tema del que estaban hablando. Modelo culotrópico. El profe le dice en la mano, es de este tamaño. Ese está bueno, ese me gustó. Mira, Yusuan, es así. Es así lo que hay. Ese está bueno. Me gustó. ¿Te gustó a ti también? ¿Te parece bien ese tema que es probable? Dale, viejo. Tú la debes tener así, miren. A mí no me estés mirando con esos juguitos. Así que mira, ¿dónde está el que lo dijo? A ver, búscalo ahí. ¿Quién? Luli Pepe. ¡Luli Pepe! La más creativa. Bueno, pues, tiene usted dos entradas. Escríbanos al... Cuando digo escríbanos, no es porque estoy hablando así como la gente sabe que dice cuando íbano y venían. No, no, no. Escríbanos es con N. Bien, al 786510. 1299. Para reclamar sus dos entradas a la feria de negocios. Bien. 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 Gracias por ver el video.